Estás aquí en Córdoba mirando a tu hijo que jugó y acaba de empatar acá con Belgrano. ¿Cómo viste este partido de reserva? El resultado creo que es justo, porque los dos han hecho méritos para llegar al gol y obviamente como todo quería que ganara Banfield porque está jugando justo mi hijo que hoy la verdad que tuvo dos ocasiones, pero bueno, esto es el fútbol y terminaron dos a dos. ¿Qué tiene tu hijo de lo que tenías vos? ¿Qué le transmitís? No, él, como siempre digo, empezó hace poco, ahora más o menos un año y medio que empezó a jugar, jugar en el sentido, digamos, en la reserva, ¿no? Y no, creo que él físicamente, muchos me dicen que se parece mucho a mí, es más técnico lo veo yo y que con respecto a mi edad cuando yo jugaba, y hace goles, que eso es lo importante para un delantero. ¿De Belgrano quién te gustó de acá de la reserva? El arquero muy bueno, la verdad que estuvo para mí muy eficaz en el momento de atajar y salvó tres, cuatro pelotas en todo el partido. El nueve es muy interesante, es un pibe que lo vi con mucha potencia, físico extraordinario. Y después vi el equipo muy compacto, eran muy coordinados todos en los movimientos. A Banfield, que es un equipo que juega bien, la salida generalmente no se la dejaban salir bien. De hecho, creo que uno de los goles viene por eso, ¿no? Pierden la pelota y bueno, creo que Belgrano manejó muy bien el tema de eso, tácticamente creo que le puso muchos obstáculos a Banfield para hacer su juego.